Poderlos agarrar como se le dice en América, The American Dream, que es tener un hogar. Ok amigos, pues esta es la casa, bonita, es como estilo contemporáneo, ¿no Carlos? Bueno, pues iremos a mirar la casa por dentro. Esta sería la cocina de la cámara, también tiene su closet. Aquí tenemos el master bath, y esa era la master bedroom. Muchos están comprando. Prácticamente está nueva la casa, ¿no Carlos? Está nueva. ¿Listo? ¿Alga, granizo? ¿Alamo Plaza se llama? Alamo Plaza, es más como una inversión para hacer dinero. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos. Aquí está un video más de aquí de Nogales, Arizona. Pues este video amigos, se va a tratar de que vengo a ver unas propiedades. Propiedades, aquí con un gran amigo, es un seguidor mío de aquí de YouTube. De hecho, le estábamos platicando. Ya habíamos platicado por teléfono, pero ahorita platicamos un poquito más. Y me estaba comentando que, pues él es un seguidor mío también. Y él se dedica a vender casas, propiedades aquí en Arizona, aquí en Estados Unidos. Porque algunos de ustedes, pues me habían comentado, me habían preguntado si conocía a alguien aquí en Estados Unidos. Y ya ahorita ya se dieron las cosas. Ahorita aquí andamos en Arizona. Ahorita este, pues vamos a ver una propiedad aquí en Río Rico. Mi nombre es Carlos Ruiz, agente de bienes y raíces aquí en Estados Unidos. Como le decimos, real estate agent, un realtor. A su servicio, aquí con el amigo Rafael Delgadillo. Y pues vamos a mirar unas propiedades hoy. Y pues para poderles ayudar en lo que se pueda en bienes y raíces aquí en Estados Unidos. Y en el estado de Arizona. Pues aquí venimos llegando amigos, aquí a Río Rico. Aquí donde está una de las propiedades que me comenta Carlos. Muy interesante y muy educativo. El canal de Rafael Delgadillo. Y por eso lo miramos todos los días. Y cuando saca videos. Me gusta mirarlo con la familia en casa. Y pues me ayuda a mí y a comprender también a cómo está cambiando el pueblo de México. O Nogales o aquí en Arizona. Y cómo está creciendo la comunidad. Y pues de ahí pues me dan ideas en cómo yo puedo ayudar a esos que andan queriendo comprar una casa. O cómo ayudarlos en lo que se pueda, en lo que puede uno. Para poderlos agarrar, como se le dice en América, The American Dream. Que es tener un hogar propietario. Que es ser el dueño de tu propia casa. Y pues mirando las caras de las familias. Ya lo último, cuando son propietarios de su propia casa, vivienda. Pues es algo muy bonito mirar la expresión de ellos. Darles la llave ya lo último cuando se termina el proceso. Muy bonita. Y luego aparte si la familia tiene niños. Los niños muy emocionados. Pues ya pidiendo su propio cuarto. Que el cuarto, ¿me entiende? Y pues le da más energía a uno en seguir cada día. Pues ¿me entiende? Hacer lo mismo. Y traer más familias, pues unidas. Y luego pues aparte de que sean dueños de, puede ser su primera casa. O su segunda o su tercera. Porque tienen muchas, compran una casa. O al rato su segunda casa. Pues puede ser porque la familia creció. O simplemente el trabajo se requiere que quieran moverse a más cerca del trabajo. Pero, o sea, ayudarles en algo tan grande. Que pues es una responsabilidad. Y que te den la confianza para ayudarlos en eso. Pues es más, es algo bien bonito. Y pues lo agradece a uno, pues me entiende de todo corazón. Pues esta es la casa que me mostró Carlos. Está aquí, aquí en Río Rico. Como ven, pues está en una muy buena zona. Está pues... Como ven, está muy bonito el lugar. Está cerca aquí de zonas comerciales, ¿no? Carlos, me estabas comentando, ¿verdad? Sí, está muy cerca de muchas fábricas y hospitales. Una y otra tienda, la tienda de supermercado. Sí. Cercas. Y está disponible pues la gasolinera y cosas que pueden agarrar a que se necesite de urgencia. Bueno, pues iremos a mirar la casa por dentro para enseñárselas y a ver qué tal les parece. Estamos aquí en subdivision Bay and North. Aquí sería como el comedor, donde alguien podría usarlo como para la comida, para ir a reuniones con familia y amigos. La casa es de 1,865 pies cuadrados, aire acondicionado. Tiene su doble cochera para parquear los dos casos. Nuevos dueños. Si caben dos carros, vienen aquí, ¿verdad? Sí, sí caben dos carros. Estaba hecha hasta dos. Mucha gente... Pues, les encanta que los carros estén adentro por el clima que tenemos aquí en Arizona. Sí, pero el granizo, ¿no? El sol. El sol. Porque aquí ya hace mucho daño, pero ya estamos acostumbrados desde aquí. Y esta sería la cocina pequeña de la casa. Viene con todos sus... Que es su stove, microondas, su dishwasher y pues el replicador, se me da que no viene con la casa. Es lo único. Pero eso se podría meter en la oferta de la casa. Hiciéndole que se... Con la condición a ver si se puede quedar. Y muchas veces, pues, los vendedores, por no querer llevar más cosas, pues, hacen... Quieren vender unas cosas para... De sus... Que ya no hay pertenencias, ¿no? Y, pues, acá está otro comedor. Chico que también como el que cuando entramos a la casa, allá, pues, cabe una mesa más grande, más amplia. Y aquí es, pues, algo, pues, si quiere estar aquí ya, pues, algo más rápido y más chico, pues... O sea, puede usar cualquier otra cosa, dependiendo, no tiene que necesariamente ser un comedor. O cualquier año que se les quiera usar. Y por acá está la sala de la casa. También tiene sus high ceilings, como dijimos aquí, techos altos. Y tiene muy bonita el framework que tiene aquí. Como parece, como... Pues, la estructura que le dieron al techo, ¿no? Y luego, pues, aparte, también ya tiene su chimenea acá, también, por este lado. Para que disfruten de unas películas con chimenea en... Con la familia. Y como les digo, esta casa es del 2005. Tres recámaras, dos baños. Con el pie cuadrado de 1865. Aquí es una de las recámaras. Recámara, ¿no? También tiene su clóset. Aquí para... Puede ser para... Un niño... Para cualquiera familiar, ¿no? La otra recámara, que es igual que esta otra que le acabamos de enseñar. También tiene con sus clóset las ventanas. Ventanas muy grandes y amplias también para disfrutar del... El panorama que... A veces, el sol y el clima los ofrece afuera. La naturaleza. Y aquí tenemos un baño. Acá está el baño. Uno de los baños. Muy amplio. Con su... Como le diríamos aquí, como una ventana. Y pues, con high ceiling también. ¿Me entiendes? Muy limpio. Esta casa, pues... Una cosa es de que... Es casi... Está nueva. Aunque sea del 2005. Los baños aquí nomás duran como... El tiempo aquí como 3, 5 veces al año. So, esta casa casi no está usada... Desde que se armó, no necesita. So, es como casi nueva la casa. Haciendo del 2005. No mucho tiempo se ha... Ha estado aquí viniendo el baño. Pero muy amplio. Una bolita. Aquí tenemos el master... Master bath. Y esa era la master bedroom. Ah... Tiene como su shower, su bathtub. Ah... Tiene... Su... Escusado. Y luego tiene su walk-in closet también. Y tiene el double... El his and hers que le decimos aquí. Ah... Ah... Que es que para la esposa y para el esposo. Ah... Eso tienen cada uno su lado donde no se tienen que andar curando. Tiene bastante espacio. Y si tiene ahorita... Caminamos para acá, para atrás para enseñarle la llave de atrás. Y pues, ah... Pues le falta su dueño nuevo, ¿no? Para que le dé una... Una... Su... Ah... Punto personal. No entiendas. La casita, ¿no? Pero... Está disponible ahorita... A los que se quieran andar. Uy, qué bien. Porque me han comentado mis seguidores que allá en California está bien caro las propiedades allá. Sí. Ah... Sí. Es... Pues cada estado es diferente, ¿no? Sí. California es un poquito más caro, ¿no? Sí. También dependiendo de la zona también, pero a veces California sí tiene un poquito de... de... de diferencia. Y pues mucha gente pues también ahorita de California y de otros estados como Texas también se están moviendo al estado de Arizona por la misma razón que están encontrando a casas que están más... un poquito más baratas de lo que están impuestos a mirar y o comprar. Ah... So, el estado de Arizona está creciendo ahorita muy pronto. Ah... Y pues las viviendas se están vendiendo. Ah... Alguien que venga de California se le hace muy buen precio y pues son los que en realidad ahorita el mercado... Pues no el mercado, no. No, pues hay mercado para... Muchos están comprando, pero ahorita estoy tratando con mucha gente que viene de esos estados también. Para los que se quieren venir para acá, para Novales, Arizona. Pues para Tucson, para aquí en Novales. Y quieren estar cerca de Novales, México. Sí. Para que vean que sí hay propiedades porque me habían comentado mis seguidores que sí había propiedades aquí en Arizona. Ajá. Y pues... Pues sí, hay lo bueno que Carlos me contactó y... Y pues ya están viendo las propiedades para que vean que sí... Que sí hay propiedades. Sí hay propiedades y... Esta es... Esta propiedad es de... De la compañía de Uno. Sí, inglés y español, pero... Ah, ok. Qué suave están estas bajaditas, ¿no? Están bien. Están muy... Están muy inclinadas. Están muy inclinadas, bro. Ay, mira el rayo. Están grabadas ahí. Aquí ya se alcanza a ver esto y voy aquí al ladito. Muy buena zona, Río Rico para vivir. Sí, es muy bonita, está aprendiendo. Muchas casas que están armando ahorita en 2024. Hay mucho contratista armando ahorita en los terrenos. Sí, ¿verdad? Muchas casas de familia ahorita. Río Rico, Nogal, Arizona. Tupton, Green Valley, Chihuahua. Cualquier área que andan bussando. Ahora. No se mira, mira, cayó. No se me da una tromba, Carlos. No se me da una tromba, Carlos. No parecía, ¿no? Que fuera de llover, ¿no? No, no se me lo agarró. Mira, mira, el... Estaba haciendo calor cuando estamos mirando la casa. Ah, sí, ¿no? Estaba haciendo... Estaba bien caliente ahí adentro. De repente cambió el clima. Así es el clima, ¿no? Aquí en... En Arizona. En Arizona, así es, ¿verdad? Así es. De repente está acá, suave. Y está... Sí. No hay mariposas, nada. No pego nada de agua aquí. Ah, cayó. Un poquito, miren. Pero no tanto como el río. No, no tanto como allá, ¿no? Allá sí estuvo bueno. Se puso, ¿no? Y, so, esta es otra propiedad más para retail comercial. So, es el lote completo. Está asentado aquí en Nogales, Arizona. Estamos en el, todavía, Santa Cruz County. De esta... Este lote completo que es la plaza, pues, comercial, ¿no? Alamo Plaza se llama. Alamo Plaza. Está enfrente del Fox City. Del Fox City está la Grand Avenue. Ah, ok. Estamos aquí. Y, ah, el lote este contiene de 21 unidades. Ah, las unidades del O'Reilly allá, el Buffalo Outlet y todas estas tintas que están aquí, en este lado. Como pueden mirar ahorita, tiene, tiene, los numerajes, acá está el 19, 18, acá está el 16, y se va hasta el 21. So, toda la propiedad completa tiene 21 unidades. So, es más como una inversión para hacer dinero, para algo. O lo que gusta el comprador hace así. Y, ah, muchos, ah, tienen sus, ah, ideas. Pues, cualquier pregunta que ustedes tengan referente a las propiedades, pues, Carlos los va a atender. Él va a ser el que, va a ser el encargado aquí en, en, en Arizona, de las propiedades. Entonces, pues, la verdad, este, me dio mucho gusto, Carlos, que me hayan contactado a través de, de, de YouTube. A usted. Fue a través de un en vivo, ¿no? Que, que, que. Sí, pues, mirando sus videos. Ah, mirando mis videos. Mirando sus videos, y luego, pues, ah, ah, pues, me dicen sus, 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 suscriptor, sus, suscriber de usted. Y, pues, me gustan todos, mirar todos sus videos conmigo. Ah, los miro con mi familia y los disfrutamos, ¿me entiendes? Ah, y, pues, es lo que los trajo, ah, a, a conocerme. Ah, ok. Y, pues, aquí estamos a su servicio, y, pues, ah, mi nombre es Carlos Ruiz. Trabajo con Realty Executives Arizona Territory, aquí en Tucson, Arizona. Pero, hago todo el estado de Arizona, o cualquier parte del estado, de los Estados Unidos, que usted quiera vender o comprar. Ah, estoy a su disposición, y lo pongo con alguien en ese estado, para que les, ah, podamos ayudar. Pues, muy bien, amigos, aquí les dejamos este video, espero que haya sido de su agrado, y nos vemos en el próximo video.